A las mañanitas que cantamos aquí a mí, a los muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, lo que despierta, mirá que ya amaneció. Y a los palacarillos canta, la luna ya se metió. ¡Eso es el de la galleta y eso es el de la galleta! A ver, a ver, voltea, voltea. ¡Eso! 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 ¡Ven a la nariz! Ya. ¿Pero yo quiero... ¿Ven a la nariz? ¿Ya? Yo quiero los ojos. No, aquí está la boca. Aquí está mi corazón de la mesa, es muy bien. Venga la nariz, va la nariz. Me quita la nariz. Ya, aparte de que.